Oh nena, nena, como podrías saberlo, que algo no andaba bien Oh nena, nena, no debí dejarte ir, ahora ya no estás Te amuestra, como quieres que sea, a ti me nena, necesito saber el porqué Mi soledad me matará, confesaré que aún creeré Cuando no estás pierdo la razón, dame una señal Volví a ver, nena, una vez más Oh nena, nena, toda mi vida eres tú Chica, tú me ciegas Oh linda nena, no hay nada que podría ser No lo había planteado Muestra, como quieres que sea, a ti me nena, necesito saber el porqué Mi soledad me matará Y yo confesaré que aún creeré Cuando no estás pierdo la razón, dame una señal Volví a ver, nena, una vez más Oh nena, nena, no tan fuerte, golpea una vez más Volví a mi nena, no tan fuerte, golpea otra vez Oh nena, nena, cómo podrías saberlo Que algo no andaba bien Oh linda nena, no decidí dejarte ir Y confesaré que mi soledad me está matando No sabes que aún creo en ti Estarás aquí, me darás la señal Golpéame, nena, una vez más Mi soledad me matará Y yo confesaré que aún creeré Cuando no estás pierdo la razón, dame una señal Golpéame, nena, una vez más